Claudia Seinbaum, la recién investida presidenta de México, desata controversia al criticar lo que ella llama la «invasión española», en plena polémica por el veto al rey Felipe VI. En un sorprendente giro, agradece la presencia de figuras como Irene Montero, Évildo y Sumar en su ceremonia de investidura, generando reacciones divididas tanto en España como en México. Su crítica sobre la «invasión española» no es sólo una referencia histórica, sino que también refleja una postura política actual que ha encendido el debate tanto en México como en España. Seinbaum, cercana a sectores progresistas, ha aprovechado su investidura para agradecer públicamente a partidos españoles como Podemos, Sumar y Évildo, lo que plantea preguntas sobre las conexiones políticas entre estos grupos y su papel en la política internacional. Podemos y Sumar, con su fuerte enfoque en la justicia social y el antiimperialismo, comparten con Seinbaum una visión crítica del pasado colonial de España en Latinoamérica. Al mismo tiempo, su apoyo a la investidura de Seinbaum sugiere una alianza política que podría tener un impacto en la diplomacia entre México y España. La creciente cercanía entre los partidos progresistas de España, como Podemos, Sumar y Évildo, y la administración de Claudia Seinbaum en México podría transformar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Esta relación parece indicar una nueva dinámica diplomática en la que las afinidades ideológicas tienen un peso importante. Seinbaum, quien pertenece al movimiento político de izquierda impulsado por AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha encontrado en estos partidos españoles aliados que comparten su visión crítica del imperialismo, el neoliberalismo, y las relaciones de poder heredadas del pasado colonial. El veto al rey Felipe VI en los actos oficiales ha intensificado el debate, generando tensiones diplomáticas al cuestionarse el papel de la monarquía española en la política exterior. Este veto, junto con las críticas de Seinbaum hacia la invasión española, ha hecho que algunos sectores vean estas acciones como un alejamiento simbólico de México de sus lazos históricos con España. La relación de Seinbaum con estos partidos españoles podría generar una redefinición de las prioridades diplomáticas entre ambos países, inclinándose más hacia agendas progresistas que desafíen el status quo establecido. Esto podría traducirse en una cooperación más estrecha en temas como derechos sociales, lucha contra el cambio climático, y políticas económicas inclusivas. Mientras que las figuras más conservadoras en ambos países podrían ver esta alianza con recelo, temiendo un distanciamiento diplomático más amplio. El impacto de esta relación, especialmente en medio de la controversia por el veto al rey, está aún por verse, pero sin duda marcará un antes y un después en la política exterior entre México y España. ¿Están los lazos históricos entre España y México en peligro? ¿Qué papel juegan los partidos españoles de izquierda en este nuevo escenario internacional? 2 §